¿Harto de las grietas que afectan la apariencia de las paredes internas y externas de tu hogar? Repáralas rápida y fácilmente siguiendo este tutorial. Además, conoce los distintos productos que se utilizan para realizar este tipo de trabajo. Sin más preámbulo, comencemos. Para la reparación de grietas, se deben utilizar selladores con características especiales, mismas que garanticen un trabajo preciso, estético y duradero. Por ello, a continuación, te presentamos los diferentes productos que puedes usar para tu proyecto. Estuco tradicional en polvo. Se mezcla con agua para generar una pasta gruesa, la cual es la mejor opción para tapar grietas profundas. Estuco plástico. Viene preparado y es más blanco que el estuco tradicional, pero su secado es más lento. Se elija fácilmente y se emplea en grietas poco profundas o encima de productos con la capacidad de sellar hendiduras más ondas o anchas. Sellador de polímeros. Es blando, se puede pintar y es flexible. En cuanto a la manera de aplicarlo, se puede realizar directamente o con una pistola de calafateo. Selladores epóxicos. Se preparan a partir de la unión de dos componentes, mismos que generan un material con adherencia sobresaliente. Son resistentes al agua y presentan gran fortaleza. Sellador elástico de poliuretano. Producto que una vez seco presenta una textura muy parecida al yeso. Es ideal para reparar pequeñas grietas interiores, aunque también se puede aplicar en el exterior. Espuma de poliuretano. Es un producto versátil que aumenta su volumen hasta 30 veces después de su aplicación. Aspecto que lo hace ideal para tapar grandes grietas en poco tiempo. No obstante, los rayos del sol le afectan. Cómo reparar grietas de paredes. Ahora que ya conoces los diferentes productos que puedes emplear, veamos el procedimiento con el que lo harás de una manera fácil, rápida y con un resultado estético sobresaliente. Número 1. Identifica la grieta. Determina la gravedad de la grieta y su causa. De este modo, sabrás si es pertinente repararla directamente o llevar a cabo un proceso más complejo que evite el colapso de la pared o del muro. Además, es muy importante saber si la grieta continúa creciendo o ya está estabilizada. De lo contrario, volverá a surgir después de repararla. Si no sabes qué tipo de grieta tienes, te invitamos a ver nuestro video sobre 17 tipos de grietas. Te dejamos el enlace en la descripción o bien puedes darle play a la pestaña que aparece arriba. También te recomendamos solicitar la asesoría de un profesional. Número 2. Abre la grieta. Si la grieta no representa un riesgo estructural y puedes repararla, utiliza una espátula, cincel o una pulidora con disco de corte o bien las tres herramientas para abrir la grieta a tratar. La hendidura debe de tener como máximo medio centímetro de profundidad y solo tiene que abrirse lo suficiente para que entre el sellador fácilmente. Número 3. Limpia la grieta. Usa un cepillo de alambre para retirar residuos y una brocha húmeda para quitar el polvo. Número 4. Aplica el sellador. Aplica el sellador y distribúyelo a lo largo de la grieta asegurándote de que quede completamente llena. Luego aplana y quita el sobrante con una espátula. Puedes emplear más de un tipo de sellador en un proyecto con varias aberturas. En este sentido recuerda que el estuco tradicional, el sellador de polímeros, los epóxicos y la espuma de poliuretano son ideales para las más amplias y profundas, mientras que el estuco plástico y el sellador elástico de poliuretano para las de dimensiones menores. Luego de aplicar el sellador espera el tiempo necesario para que se seque, el cual depende del tipo de producto que hayas utilizado y del espesor que tenga luego de su aplicación. En cuanto al estuco tradicional, es el que seca con mayor rapidez. Número 5. Pule la superficie. Una vez que el sellador se seque, pule la superficie reparada con una lija de grano de 150 o 180 para no rayar el trabajo realizado. Número 6. Parcha la pared o el muro. Si al pulir se desprende pasta con facilidad y quedan partes oscuras que resaltan sobre el resto de la superficie, utilice una brocha o rodillo para realizar los parches necesarios, los cuales consisten en aplicar pintura blanca sobre dichas partes para atenuarlas o desaparecerlas. Toma en cuenta que las manchas oscuras o grises son habituales cuando se seca el estuco tradicional y los selladores epóxicos. Por otro lado, recuerda que en la reparación de grietas exteriores no está de más aplicar una capa de impermeabilizante antes de pintar la superficie en general, lo que fortalecerá aún más tu reparación. Número 7. Pinta. Una vez que ya has reparado, pulido y parchado todas las grietas, pinta uniformemente toda la superficie y espera que se seque, con lo que habrás concluido tu proyecto. Como has podido ver, reparar grietas en una pared o muro es un proceso muy sencillo siguiendo el tutorial adecuado, pero algo mejor que eso es evitarlas utilizando un mortero de calidad durante la construcción. Si te interesa adquirir este u otro material útil para tus proyectos, ingresa a aceroscrea.com o llámanos al 55 58 88 92 72 y conoce nuestro amplio catálogo de productos. Y si fue de utilidad este video, dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Además, encuentra más temas relevantes del mundo de la construcción y sus materiales en nuestro blog. Te dejamos el enlace en la descripción. Aceros crea construyendo proyectos más fuertes.